Gracias por ver el video. La verdad que, bueno, hoy son una marca registrada en Santa Fe para quienes estamos... Hoy me toca... Yo siempre digo que lo mío es circunstancial, digamos, en la política, ocupar un cargo hoy. Pero más allá de eso, a quienes nos gusta la vida política, interesarnos qué es lo que pasa en Santa Fe con el tema, lo seguimos ustedes, a pesar de la siesta, ¿no? Porque ustedes saben que la siesta santafesina también es un tema y, sin embargo, están instalados dentro de la ciudad de Santa Fe y la zona para interiarnos de lo que pasa. Bueno, la idea de ATP de todos estos años es que tanto la dirigencia política, los artistas, los deportistas tengan ganas de venir ATP. Pero si se le invita a ATP que digan, sí, está bueno, voy a ATP porque voy a charlar. A veces hemos tocado, y por eso sobre todo en la política, temas que no son fáciles, temas de actualidad. Hoy sabemos cómo está la situación y está todo muy complicado realmente. Pero siempre fue esa idea. Y más allá de opiniones y debates, creo que eso se ha generado, inclusive con la dirigencia política. Por supuesto, y que no te invite a ATP también es una preocupación. ¿Sí? Por supuesto. Porque quiere... La verdad que, como yo le digo, bueno, están instalados... A veces es mejor que diga, che, pues estos días que no me invitan. Hay algunos temas que suelen decir... Cuando estamos cerrando listas no es muy conveniente, ¿no? Claro, claro, claro. Pero bueno, no, no, la verdad que siempre es una alegría venir acá y, bueno, sobre todo, felicitarlos porque no es fácil sostener, digamos, durante nueve años, dos horas, ¿no? De programa, durante todo el año, bueno, en contenido, en un montón de cosas, no es fácil, no es fácil. Y en vivo, en vivo con todo lo que... Vos decís, bueno, la verdad que lo de los artistas también es bueno, a los chicos no... La verdad que, bueno, yo mucha vida nocturna no tengo, pero no los conocía y está bueno, digamos, que tengan también esta ventana para que todos los... Vienen de Nuevo Llano. Ah, mirá, bueno, los felicito, cantan re lindos. El gran grupo que... Bueno, usted es candidata a senadora por el Departamento de la Capital. Van a empezar a sonar mucho ellos en el Departamento de la Capital, ¿eh? Bueno, está buenísimo. La verdad que tienen una onda tremenda, así que lo vamos a tener en cuenta, Patricia. Por supuesto que sí, cantan muy lindos. Bueno, ¿cómo viene la campaña? Inevitable, pregunta, digamos. Mirá, a ver, yo siempre respondo. Primero que, caminando mucho, o sea, cara a cara con el vecino, esta campaña es puerta a puerta, que es algo que nos ha caracterizado. Yo trabajo con Silvina Frana, o sea, nunca dejamos de hacer esto, ahora un poco más intenso. Y, bueno, cuando me preguntan yo le digo, bueno, yo soy afiliada al Partido Justicialista desde julio del 1983. Así que hoy siempre me milité para todas las elecciones con la diferencia que ahora la boleta lleva a mi cara. A veces de un lado de la cámara de foto y a veces de otro. Bueno, esa es la única diferencia, ¿no? Cuesta un poquito, ¿no? Es fácil encabezar una lista y exponerte vos como persona, digamos, adelante de la ciudadanía. Pero, bueno, es la militancia de siempre con esa diferencia. Hoy la boleta que yo llevo tiene mi cara. Tenemos cruces internas. Ah, sí. Miro para los costados así, veo los invitados que van llegando y digo, mirá. Se cruzan en el... Tenemos las PASO del PJ ahora. Otros de los candidatos. Somos compañeros. Marcos Catello. Somos compañeros. Otro precandidato a senador para dentro de la capital. No, somos todos compañeros, ¿no, Marcos? Que hoy, bueno, hemos optado, no somos enemigos, absolutamente, no seguimos hablando, no seguimos queriendo. Hoy nos toca distintas referencias hacia arriba política, pero, bueno, absolutamente circunstancial hasta el 28. Patricia, muchas gracias por venir. Un placer haberte tenido. A ustedes, chicos, muchas gracias. Te vas a quedar con nosotros, igual, hay algo para comer. Ahí tenemos el barman Michael, te va a hacer un trago si querés un trago. Voy a pasar por... Lo del alcohol lo paso de largo, disculpenme, porque tengo hasta muy tarde. Ah, bueno, tenés una buena tirada. Muy bien, muy bien. Nosotros también porque estamos de servicio, como dice Eliano. Estamos de servicio, Isabeliano. Bueno, gracias a ustedes. Es jugo de manzana, parece champán, pero es jugo de manzana.